Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos al canal de Sombra, el aventurero. El día de hoy voy a comentar la experiencia de mi abuela al momento de ponerse la vacuna de COVID-19. Acompáñenme amigos. El día de ayer le acompañé a mi abuela a que se administre la vacuna de COVID-19. Una de las vacunas tan necesarias y que todo el mundo está esperando. Obviamente nuestros mayores, nuestros abuelos tienen preferencia en estos precisos momentos. Y es una de las cosas que tenemos que esperar todavía a nuestro turno. Y hablando de turnos, es el gran problema que ha tenido esta vacuna aquí en Ecuador. Desafortunadamente, por varios casos de corrupción, el Ministerio de Salud Pública tuvo que implementar varios controles y varios checkpoints para que no exista este tipo de irregularidades de vacunas VIP. Pero esto de las vacunas VIP tienen muy graves consecuencias porque frenó completamente el avance de toda la vacunación. Porque hay que pasar un millón de controles para que te llegue la vacuna. ¿Por qué nos pasa esto? Por imbéciles, nada más y nada menos amigos. La gente no sabe respetar su turno, pues ala, pues como no sabe respetar su turno, pues ahora nos toca pagar el plato a todos. A todos los que sí sabemos respetar, a toda la gente que tenemos un poquito de civismo. Pero bueno, no pasa nada. Esto no va de nosotros, esto va de mi abuela. Ahora, llegamos del día que tenía la vacuna al primer control, a la primera barrera para la vacunación. Entonces, nos explican que hay que hacer fila. Muy bien, yo le explico al señor que una, mi abuela tiene 96 años, es muy mayor, no puede estar aquí en el aire, no puede estar en el frío, no puede estar mucho tiempo por ahí porque le puede pasar cualquier cosa. No lo entiende el señor, nos dice que obligatoriamente hay que venir a hacer fila. Bueno, perfecto, muy bien señor. No nos dejaron aparcar, va en silla de ruedas mi abuela, así que tenía, o esperábamos, esperábamos que nos dieran un acceso con el vehículo para poderle bajar ahí cerca, para no tener que estarle moviendo, pero aún así no hubo organización en el momento de llegar al parking. Nos tocó ir a aparcar muy lejos, pero bueno, como tiene silla de ruedas y dos nietos muy fuertes, pues le movimos como más pudimos, amigos. No pasa nada, llegamos. Nos intentaron hacer, nos intentaron decirnos que tenemos que hacer fila con mi abuela allí. Triste la situación porque, ¿cómo le vas a hacer que se quede en el pleno sol? Porque era mediodía, era a las 2 de la tarde, antes de las 2 de la tarde. Pero bueno, si es lo que toca por recibir la vacuna en este país, pues toca hacerlo, ya está, nos vamos, esperamos ahí. Menos mal, cuando ya llegamos, el señor le habían movido y llegó otra persona con dos dedos de frente que dijo, no, 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 ¿cómo le vamos a quedar aquí en el sol? Pásele, acá está la sombrita, tal. Habían colocado unas carpas en el patio del coliseo. Y muy bien. Pero nada más llegar, me doy cuenta que la rampa de acceso a discapacitados tiene una grada. Grandiosa idea del que fabricó semejante estupidez. Ahí lo dejo, nada más. Tardaron bastante la gente que estaba de Mirona, la gente que estaba de encargar, de staff. Había como 4 personas mirándome que no podía subir la rampa hasta que una persona que vino a meterme prisa y le devolví yo la misma estupidez de lo que estaba soltando en su boca. Le dije, ¿cómo quiere que suba si esta rampa no sirve? Y el señor, ah, 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 ya le voy a ayudar, perdón, perdón. Me vinieron, me ayudaron, tal. Le subimos a mi abuela, perfecto. Chévere. Una rampa que no está bien diseñada, es una rampa muy empinada con una grada al final. Tócatelo, cojones. Subimos tal y aquí ya comienzan los problemas. Acá arriba es donde comienzan los problemas, amigos. Acá arriba es cuando me comienzo a morir de las ires. Estamos haciendo la fila como personas civilizadas y de repente, abuelos obviamente que todavía se pueden movilizar o no tanto porque también había familiares que les incitaban a irse para adelante comienzan a saltarse su turno. Y aquí se comienza a descuadrar todo. La gente que estaba intentando organizar para hacer pasar a los abuelos organizadamente se descontroló. No sabían quién era, quién es perece, usted ya llenó. Había gente que estaba delante del tono que todavía ni siquiera había rellenado la hoja y haber firmado la descarga. Y comienza el desmadre. Ahí ya no saben qué hacer. Ya no, no, es que usted qué hace aquí, señor. Que váyase para su sitio, tal, claro. Para hacerle mover otra vez a un abuelo que pues es un abuelo que casi no se puede mover que ya se saltó adelante pues ya dice, bueno, ya quédese aquí, quédese aquí. Y comienzan a hacer pasar a la gente por medio de los últimos que ya tienen rellenado la hoja, tal. Una descoordinación absoluta. ¿Por qué? Porque la gente es una basura. No lo quería decir así, amigos, pero sí. La gente es una basura, no respeta su turno y aquí se comienza a descuadrar todo. Muy bien. Yo comienzo a morirme de las iras. Ya comienzo yo a fabricar el veneno en mi boca. Me hacen pasar al siguiente control. No entiendo para qué tantos controles, pero voy al siguiente control donde vamos a dejar ya la hoja de la descarga, a que metan los datos en la computadora y hacer toda la burocracia que amerita. Estamos esperando, me hacen pasar a irme el perfecto y estoy esperando a que me llamen simplemente, respetando el turno de todos. Y de repente llega un policía con un familiar, se salta la fila de fuera, la fila de adentro, directamente hacia la parte de estadística apuntar a su familiar. Espero que en la conciencia de ese policía le quede y luego no me venga llorando de que, ¡ay, ay! La corrupción de este país es que los políticos, los políticos... ¡No, señor! Usted es el que comienza a hacer la corrupción. Desde ahí comenzamos mal. Desde ahí vamos fatal. Pero bueno. Ahí estamos. Por fin, por fin, llega el turno de mi abuela. Bueno, llegamos, todo bien. Nos toman los datos. ¡Pim, pam, pam, pam! Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, pásele a que le tomen los datos. O sea, los datos. Pásele a que le tomen los signos vitales. ¡Perfecto! Muy bien, perfecto. Mi abuela no se puede mover. Yo le muevo en la silla. Llego acá a otra rampa que no sirve para acceso de discapacitados. Ahí está. Pido ayuda a una persona que estaba allí para poder subirle. Cuando ya la subo, me dicen que ya el familiar no puede estar aquí abajo. Bueno, es su organización. Yo no me meto en ello. Me voy. Le dejo a mi abuela. Espero que en buenas manos. Y me voy hacia la parte de arriba. Me dicen, le puedes mirar desde el graderío. Estábamos en un coliseo. Entonces, me voy para las gradas. Estoy ahí tranquilo. Yo sé que esto va a tardar un rato. Entonces, yo estoy tranquilo. Mi teléfono, todo bien. Y le estoy viendo a ver qué pasa. Porque, claro, ya llevo media hora sentado en las gradas. Y le veo a mi abuela que sigue en el mismo sitio. Y veo abuelos que estaban muchísimo más atrás que mi abuela que ya les están vacunando. Y digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya me acerco ahí y digo y me fijo y se le están colando todos. Claro, como mi abuela no se puede mover. No puede mover la silla y no hay una persona que le esté ayudando y que esté pendiente de ella. Pues ella ahí felizota sentada ahí sin hacer nada. Y se le cuelan todos. Y ahí estamos. Ahí vamos mal. Ahí vamos mal. Entonces, ya me cabreo, me voy para abajo y le digo a una persona por favor, mi abuela ya lleva ahí una hora sentada. Y se le están colando todos y ni siquiera le toman los signos vitales. Por favor, que a alguien le tomen los signos. Y ahí, porque conocí a alguien de allí, le dice sí, sí, venga, pásale por acá, no sé qué y le mueven. Por fin. Dos minutos. Pin, pin, pin. Toma de datos. Sí, usted está bien. Genial. Pásale aquí que le vamos a vacunar. Perfecto. Y ya está. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tardamos tanto? ¿Por qué estuvimos ahí una hora? Porque la gente es una basura. La gente es una basura. Y ya está. No respeta la fila y toca aguantarse. Lo peor es que la gente que queremos respetar y que todo vaya organizado correctamente como las autoridades están intentando organizar. Pero no. La gente comienza a descoordinar todo. Ahí estamos. Nos tocó esperar un ratito más. Muy bien. Esperamos. Inmediatamente nos hacen pasar ya la vacuna. Le comienzan a preparar la vacuna para mi abuela. Otra vez me piden los datos. Otro papel. No sé qué tanto papel necesitan. A meter en otra computadora. No sé si es un respaldo de los datos. No sé cuál sea la situación. No sé por qué tantos respaldos de datos y todo el tiempo los mismos datos. Pero bueno. Aún así ahí está. Ya revisan todo. Todo muy bien. Todo genial. Todo está correcto y nos vamos para adelante. Le ponen la vacuna. Ya está. Se acabó. Dos minutos. Dos minutos. Perfecto. Muy bien. Listo. Mi abuela casi ni sintió ni nada. Dijo muchísimas gracias doctorita. Nos vamos. Perfecto. Muchísimas gracias doctora. Yo me la llevo. La saco de aquí. Me dice tienes que llevarla acá a la otra sala para esperar un rato o cualquier tipo de alergia reacción tal no sé qué. Perfecto. No hay problema. Le llevo y no me dejan estar con ella. Hacen subir otra vez al graderío a ver qué está pasando a ver qué está ocurriendo. No pasa nada digo ya solo es cuestión de esperar y que le tomen y que le tomen de nuevo los signos vitales y ya nos podemos ir a la casa. Otra vez media hora más ¿por qué? Porque se le cuela todo el mundo a una persona que no se puede mover y que no puede valerse por sí misma pues ahí está sentada esperando viéndole la cara de tonta. Los doctores pasaban por alrededor de ella y nadie le tomaba los datos. Nadie le tomaba los signos vitales hasta que por fin llega su turno por fin desaparece tanta gente que ya no le queda de otra que atenderle a mi abuela. Me dice ¿pero usted cuánto lleva aquí señora? Y mi abuela no escucha y les comienza a contar otra cosa. Entonces la doctora ya no sabe tal ya me doy cuenta que no entienden nada y por fin me acerco yo. Me dejo me tengo que colar porque no me dejaban pasar tal me cuelo para adentro y me dicen que todo bien que ya le tomaron los signos que tal que todo está correcto y que nos podemos ir ya a la casa. Ya está. Otros cinco minutos que hubiera sido ahí esperando ahí quietita listo perfecto ya está. No hay lo que pasa que claro una hora esperando ahí también porque la gente se cuela todo el mundo se cuela todo el mundo se cuela ¿qué pasa? Ecuador ¿qué pasa? Bueno y por fin ahora sí salimos lloviendo lloviendo a mares le digo a a mi familiar que vino con el auto acerca al auto tal para que no se moje tal no es que los policías no me dejaron pasar hay que llevarla hasta allí con la silla para meterla para meterla al auto pero ¿cómo? pero o sea ¿cómo es esto? ¿qué qué organización es esta? ¿por qué no hay un policía haciendo entrar y salir controlando el tránsito que para eso están? haga algo con su vida no es deje de estar mociando en el teléfono movilice a los autos haga entrar a los autos que necesitan entrar hay abuelos que no se pueden mojar está lloviendo a mares lamentable lamentable aquí hay para tomar y recibir amigos yo lo digo yo nada más lo digo pero aún así bueno le tapamos todo le sacamos ahí un plástico le tapamos bien para que no se enferme para que no pase nada le metimos en el auto y nos fuimos a la casa todo bien el día ese que nada más llegamos no le dolía nada no pasaba nada aún así yo me quedaba a dormir en la casa de ella por si acaso pasaba algo por la noche alguna reacción alguna cosa no pasó absolutamente nada simplemente le dolía el brazo pero eso es algo normal y corriente como cuando te meten una inyección cualquiera te duele el brazo pues ya está ni fiebre ni me voy a morir ni ay que penita que me da no señores la vacuna es segura y la vacuna se tiene que poner a todos los familiares nadie no es que yo me tomo dióxido de cloro mira me cago en tu puta madre vamos a dejar las estupides aquí así que eso amigos espero que les haya gustado voy a seguir comentando más historias de estas voy a seguir contando un poquito por acá las historias las vivencias así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video blog y nos vemos en el siguiente